...aparte de los bocartes... ...y de las anchoas y de las rabas... ...pues es una ciudad que es increíble... ...que nosotros siempre... ...allá estuvimos haciendo un poco de turismo... ...siempre que venimos nos lo pasamos... ...increíble y sobre todo... ...la comparación del sur aquí... ...que hemos dormido increíble... ...que no hay que poner el aire... ...y luego aparte pues bueno... ...el Santander Music... ...que es un festival que ya había... ...que hemos repetido... ...y que para nosotros ha sido un placer... ...venir la segunda vez... ...y que nos viera el público de Santander".